Quiero reportarles que únicamente se han presentado 28 casos nuevos. Hemos logrado recuperar tres pacientes más. Y miren lo que es de Dios. Hoy logramos sacar al primer paciente, de todos los que han pasado por el intensivo, logramos sacar al primer paciente de intensivo a cuidados intermedios. Creemos que es un gran logro. ¿Por qué? Porque es nuestra primera persona que logramos sacar del intensivo. Anteriormente todos los que nos habían caído en el intensivo habían terminado en fallecimientos. Hoy logramos ya sacar al primero. Está dando resultado esas pruebas que estamos haciendo de lograr tener a las personas con heparina y con cosas que arralen la sangre para que puedan tener menos problemas de tener esos trombos que se van a los pulmones y que pueden hacer que la persona fallezca. Al día de hoy se han corrido 436 pruebas. Tenemos un total de 585 casos. 375 son hombres y 210 son mujeres. Hemos llegado a 65 personas recuperadas. Lamentamos 16 personas fallecidas. Tenemos 502 casos activos y ya vamos llegando a los 100 casos cerrados al lograr superar ya los 80 porque tenemos 81 casos cerrados.